Solo un minuto, dame vida Isabela, ¿qué pasó? ¿Cómo está Karina? Pues el médico dice que el bebé se salvó milagrosamente Y nada, ya no tiene nada, solo unos golpes, pero nada grave Pero tú sabes exactamente qué fue lo que pasó Sí, se cayó por las escaleras Sí, eso es obvio, pero quiero saber cómo pasó ¿Se enredó en algo? ¿Se desmayó? ¿Qué pasó? No sé, no tengo ni idea, yo estaba durmiendo cuando pasó todo Gladys y Alfredo la encontraron inconsciente Bueno, ya, lo importante es que el bebé se salvó, ¿no? Isabela, ¿tú tuviste algo que ver con esto? No, ay, por favor, no insinúes algo así Bueno, ya, alguna vez ya trataste de hacerle daño a Karina Pero esta vez no tuve nada que ver ¿Sabes que no se me haría nada raro que esto sea una artimaña de esa mujer? Para hacerse la víctima, de ella se puede esperar todo Te digo que no hubo necesidad de nada Lolita cayó tan fácil que hasta me dio un poquito de remordimiento Solo un poquito ¿Y si está tan buena como decías? Mejor La verdad no puedo creer que comparta genes con David ¿Y cuándo se van a volver a ver? Probablemente mañana O sea que Lolita ya es de las nuestras Te juro que si estudiara en nuestro colegio Y tuviera dinero Dejaría por el piso a Isabela y su séquito de imbéciles Eso espero, Matías Porque ya estoy ansioso que pases de las palabras a los hechos Ay, calma, calma, San Miguel Todo a su debido tiempo No queremos arruinar las fotos que le vamos a tomar a la hermanita de nuestro amigo David Ay, imagínate que acabo de conocer un hombre divino ¿Aquí en el barrio? Ay, no Claro que no Es un compañero de mi hermano y estudian en el mismo colegio Ay, pero ¿lo viste o lo conociste? Porque dudo mucho que te haya hablado Pues claro que lo conocí Ay, y tiene un carro divino Un carro que nunca, nunca había venido a este barrio Ay, pero al menos le hablaste Ay, claro que sí Hasta me invitó a salir Yola, te vas a meter en problemas con tu hermano No, porque sí, yo no hice nada No tengo la culpa de que él Apenas me viera se quedara totalmente enamorada de mí Ay, ¿será que la modesta Lola me puede conseguir uno igualito para salir los cuatro? No ¿A ti no puedes decir que te gustaba tanto a mi hermano? Sí, sí me gusta, pero yo no tengo ninguna opción con él y ya él me lo dejó muy claro Dale, Lola, sí, dale Bueno, yo cumplo con preguntarle a Matías si de pronto tiene un amigo para ti Ay, sí, por favor, por favor, uno que sea igualito a él Y que tenga carro y que sea rico Y que tenga una cara así que Deja todas muertas de la envidia cuando lo vean, ¿te imaginas? Ay, sí, chido, porque de verdad Ya nos merecemos fijarnos en hombres que valgan la pena Y no como los que viven en este barrio ¿Verdad? Diecinueve Veinte Doce puntos Carta Carta en doce, veintidós Señor, por favor, controles Perdón, disculpe no volver a pasar ¿Cómo le va, señor de la torre? Pues ahí más o menos ¿Necesita cambio de dinero? Para cambiar dinero necesito dinero Ah, bueno, entonces en ese caso le recomiendo que venga mañana y recupere lo que invirtió Bien ¿Ustedes me pueden hacer un favor? ¿No podría empezarme dinero para seguir jugando? No creo, señor de la torre Es más, tengo entendido que usted le dé mucho dinero al casino Sí, sí, yo le voy a pagar mañana Usted ya excedió el cupo de crédito que tenía con nosotros, ¿no lo entiende? Es más, y recuerde que solo tiene una semana para pagarnos lo que nos debe, ¿no? Cálmate, por favor Al bebé no le pasó nada El médico me lo aseguró Esto fue muy grave, Eduardo No me hagas pensar que no lo fue Estuve a punto de perder a nuestro bebé Sí, lo sé Pero tienes que guardar reposo El médico lo recomendó Esto que pasó no fue un accidente Fue culpa de tu hija Yo creo que estás completamente paranoica Estás sospechando de todos y de todos con esto de tu embarazo Especialmente de mi hija Es la segunda vez que mi vida corre peligro por culpa de ella Pero si fue Isabel a la que te trajo a la clínica Ella te acompañó todo el tiempo en la ambulancia Tu hija me quiere matar Mi hija no es un asesino Estás yendo demasiado lejos con tus conjeturas Cuando me pase algo grave, Eduardo Te vas a dar cuenta que no estoy mintiendo Tu hija no tiene buenas intenciones Ni conmigo, ni con mi bebé Y eso te lo voy a demostrar Don Roberto, aquí están Marta Qué patético me veo, ¿verdad? No, no, no diga eso ¿Qué te pasó? Problemas Muchos problemas ¿Con la señora Verónica? No Estoy en la ruina Marta Nadie se puede enterar de esto Júreme que va a guardar ese secreto Sí, sí señor Esteban Esteban Militar En los Estados Unidos ¿Y por qué va a los Estados Unidos Si este país tiene el mejor ejército del mundo? Tú Lo que necesitas Es un poco de disciplina Ah, claro Entonces Como Ni tú ni mi papá Pudieron disciplinarme Mandémoselo a ellos Que sí saben Cómo domar al muchacho ¿Verdad? Burla de todo lo que quieras Mónica Así me saquen las rastras Yo no voy a ninguna Academia Militar Yo no te estoy preguntando Si quieres ir Te estoy dando una orden ¿Para qué disciplina militar Si estás tú? Yo no voy Para ninguna parte No estés tan confiado Yo soy tu mamá Y todavía Vives bajo este techo Eso estás diciendo Hace mucho tiempo ¿Se puede saber A qué horas te volviste Tan irrespetuoso Y grosero? Hace como Diez años Te voy a dar un consejo Mónica En vez de meterte En mis problemas Arregla los tuyos Que son más serios Y graves que los míos Aquí los únicos Que tienen que ir A una academia militar O a un manicomio Son tú Y mi papá Y por favor Y por favor Adiós Y por favor